Hola almita hermosa, buenas noches, feliz sábado. Bueno en este videíto quería compartir algo ya que recibo muchos mensajes por día preguntándome en diferentes posteos que voy publicando en las redes sociales, en el canal de youtube, qué puedo hacer para esto, qué puedo hacer para lo otro, dame un consejo para esto, sugerime esto, para qué cosa, para la ansiedad, para el enojo, para la ira, para la tristeza, para la rabia, para ayudarme a flexibilizar mi cuerpo, etcétera. Muchísimos mensajes y quería compartir en este momento que tienes un montón de herramientas. Hace años que comparto un montón de videítos con un montón de tips, ejercicios, reflexiones, ejercicios de liberación emocional, clases de yoga, puntos específicos en nuestro cuerpo para armonizar nuestras emociones y muchísimo más. Entonces no hay excusas, es muy importante que nos responsabilicemos de nuestra vida y comencemos a practicar todas esas herramientas que ya tenemos, sean de mi página o sean de cualquier otro comunicador que hay muchísimos en las redes sociales y en millones de canales de youtube. Lo importante no es llenarnos de información, lo importante es practicar lo que ya sabemos, así sean dos o tres cositas por día o una. No se trata de hacer un montón de millones de cursos, de seminarios, de ver conferencias, películas, series, libros, etcétera, si después no practicamos nada y todavía pedimos y pedimos y pedimos qué puedo hacer para esto, qué puedo hacer para lo otro. Y te lo comparto esto de todo corazón, alma bella, porque ya tenemos un montón de herramientas. Dejemos de buscar tanto afuera y comencemos a reconectar con nuestro sagrado corazón, con esa energía maravillosa que nos habita, con esa luz que somos. Recordemos que somos almas, luces maravillosas, viviendo una experiencia humana, pasajera y que nuestra alma ya sabe todo. Este es el momento de recordar, de tomar acción, de poner en práctica todas esas cosas que ya sabemos. ¿Cuántas cosas realmente estás poniendo en práctica por día? ¿Estás siendo disciplinada, disciplinado con tu vida? ¿O pasas de un video a otro todo el día o dando vueltas en ese mismo rulo mental una y otra vez, una y otra vez y no practicas nada? Porque tienes un montón de cosas para poder practicar. Está en ti poner en práctica aunque sea una o dos cositas por día. Si tú que estás viendo este video, ya has hecho seminarios conmigo, cursos y talleres que he dado muchos hace muchos años, pon en práctica eso que he compartido. Tienes un montón de herramientas. No pongas en práctica todo porque no te va a dar el día y muchas veces te puedes sentir con mucha información, muy abrumada y no sabes por dónde empezar. Comienza de a una, una por vez, paso a paso, pasito a pasito, como cuando éramos bebés y comenzamos a caminar y luego a caminar un poco más rápido y luego a correr. Ningún cambio es de un momento a otro, de un día a otro. Esto es práctica, práctica y práctica. Por eso siempre insisto, la práctica hace al maestro. Así que a practicar vamos a ponernos en primer lugar en nuestra vida a tomar conciencia de darnos mucho amor, de abrazar, apapachar a nuestra niña, a nuestro niño interior todos los días, a cerrar los ojitos y a meditar todos los días un ratito. Y ahora también en septiembre tienes la posibilidad si quieres hacer el curso de Reiki Mariel para sintonizar con la energía femenina que te habita con la madre cósmica, con la madre María. Si quieres aprender a hacerte Reiki a ti misma mucho tiempo para practicar y desbloquear esas desarmonías que todos hemos tenido o tenemos y que nos impiden evolucionar y seguir avanzando y nos sentimos con bloqueos físicos, mentales, emocionales y nos cuesta soltar ciertas situaciones o personas, este Reiki te va a ayudar un montón para armonizar cuerpo, mente y alma. Es ahora en septiembre, los cupos son limitados, vas a aprender no solo a hacerte Reiki a ti mismo sino que luego vas a poder aprender a hacerle Reiki a los demás. más primero, todo es contigo misma, contigo mismo. Así que si te resuena esta propuesta escribime aquí debajo la palabra Reiki y te paso toda la información. Es un curso súper hermoso donde allí, con solo este curso vas a poder desbloquear todos esos patrones repetitivos, esas molestias que muchas veces tenemos y buscamos la solución afuera, acá lo vamos a poder hacer todo con nosotros mismos y es súper complementario con otras herramientas holísticas y también el Reiki es reconocido a nivel mundial desde la medicina tradicional, por lo tanto es complementario con cualquier tratamiento médico que estés en este momento haciendo. En el caso de que estés con algún tratamiento médico, el Reiki es complementario y es hermoso. Es una de las herramientas holísticas más conocidas hace muchísimos años y es súper efectiva y este Reiki específico, Mariel, que es representado por la energía de la Madre María, nos ayuda un montón y a sanar relaciones de madres y padres con los hijos y viceversa y muchísimas otras cosas. Escribime y te paso toda la información detallada. Te va a encantar. Te mando un abrazo enorme de corazón a corazón y muchísimas bendiciones y a practicar todo eso que ya sabes. A brillar, a vibrar bien alto y recuerda que viniste a la Tierra a ser feliz.